En estos 10 años del plan de movilidad destaco el uso de la bicicleta del transporte público, pero sobre todo la concienciación por parte de los usuarios. En nuestros barrios comerciales a veces la accesibilidad suele ser un problema, o se ve como un problema. El hecho de que posibles consumidores hayan buscado alternativas al transporte privado lo vemos positivo. De hecho, hemos pasado de hacer eventos y actividades potenciando el uso del coche en particular a hacer acciones en las que ponemos en valor ese uso del transporte colectivo, incluso del particular, como puede ser la campaña ViciAmigos.